Por ejemplo, en estos días santos, sobre todo hasta el jueves, mucha gente que va a hacer turismo interno. Es por eso que Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa, es la capital de la chipa en nuestro país, se prepara con múltiples opciones para degustar en estos días. Si hablamos de Semana Santa, hablamos de chipa. Y si hablamos de la elaboración de este rico alimento, por supuesto, hablamos de Coronel Bogado, en donde los pobladores cerca de la terminal están regalando estos alimentos elaborados en este mismo distrito. Los chiperos, aquí de este distrito, le esperan a todos para pasar una Semana Santa diferente en la capital nacional del chipa. Con un festival de distribución gratuita de chipas, pobladores de Coronel Bogado recibieron a todos los automovilistas que llegan o pasan por la ciudad como inicio de las actividades por Semana Santa. Esta ciudad es afamada por la calidad de sus chipas y ostenta el título de Capital Nacional de la Chipa, otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Bueno, una actividad muy linda para fortalecer y reanimar más a nuestros chiperos a que sigan trabajando por el bien de nuestra comunidad y como capital de la chipa brindarle todo lo mejor a la ciudadanía y a todo el país. Así mismo, yo creo que el cariño que le ponen a la preparación de la chipa creo que es muy grande en nuestro distrito. Por algo ya somos Capital Nacional de la Chipa, ¿verdad? Sobre eso venimos trabajando ya para ir fortaleciendo cada día más y ver la forma de la institución municipal también de ayudarle a los chiperos a que salgan adelante bajo empeño de ellos, ¿verdad? Entonces, así como te digo, hoy hicimos una actividad después de dos años prácticamente y creo que salió al máximo, todos contentos, es un buen marketing para todos nosotros y bueno. Preparar una chipa que llene las expectativas de los clientes requiere mucha dedicación. Bueno, acá tenemos una chipa tradicional, ¿verdad? Que es a base de almidón, huevo, queso paraguay, leche, ¿verdad? Y nuestra infaltable grasa vegetal, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ya toda la masa hecha. Lo que tenemos que agarrar a hacer es amasar bien, ¿sí? Como para poder agarrar y que quede bien liso. Entonces, tomamos la porción y vamos formando ya nuestras chipas, ¿está bien? Cuando uno tiene práctica ya le sale así como a vos, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿No tardaría una eternidad para hacer esa rosquita? No, de hecho que sí, ¿verdad? Pero con la práctica, cuando haga un millón de chipas, ahí vas a aprender. ¿Cuántas chipas por día aproximadamente se sabe? No, en esta época no, es incontable, incontable. Bueno, tuve que enseñarle a Abel mi técnica para hacer chipalopí, porque a pesar de ser la capitán de la chipa, hay que mostrarle también cómo se realiza este alimento tradicional. Abel, déjame mostrar un poco cómo se hace el chipalopí. Mostrame, mostrame, por favor, porque quiero aprender. Pero así, a grandes rasgos nomás. A grandes rasgos para que no me saque, o si no, yo me voy a quedar sin trabajo. Uno, eso, y después de mi receta no puedo darte la receta secreta. Sí. Este es el paso principal. Los envidiosos van a criticar, pero los que conocen de chipa van a calificar. Abel, ¿qué te parece este...? No, y es lo que hay, ¿sabes qué? Como chipero, soy un buen periodista. ¡Ah, bueno! ¡Afectacular! Preparar una chipa que llene las expectativas de los clientes requiere mucha dedicación. Cuando hablamos de chipa a nivel país, hablamos de Coronel Bogado, que es la capital nacional de la chipa y una de nuestras gastronomías principales es la chipa en estos días tan importante para la cultura paraguaya. Bueno, en ese sentido estamos haciendo la campaña de Buen Anfitrión Chipapo en Coronel Bogado. La mejor opción para comer la mejor chipa es Coronel Bogado. Nosotros ya vamos a disfrutar de lo que cocinamos acá, en este lugar, mientras que otros van a intentar copiar nuestra técnica de hacer, por ejemplo, una chipa yacaré o un lopi. ¡Gracias!